Esta es la casa de mi escuela y mi universidad, que no le hagan una oficina pública y atendidos porque de ahí, la pandemia de la pandemia, nos han hecho que no se han hecho ni eloma de la escuela. Esta es la Internet. Esta es la lengua de gente que nos ayuda a enseñarles. Esta es la lengua de gente que nos ayuda a ser muy difícil. En el mundo rural, el campesino no tiene una buena conectividad. Entonces, ¿cómo vamos a conectarlo a través de Internet? Por otro lado, también están los estudiantes. ¿Cómo pueden recibir la guía de estudio o enviar sus trabajos si no hay una buena Internet? El Internet hoy en día es una herramienta fundamental para estudiantes y para todo el mundo. Yo creo que el Internet es un requisito hoy en día. También hacerle un llamado a las compañías telefónicas que se preocupen más de los clientes, entregar un buen servicio, una buena conectividad, una buena señal, una buena cobertura. Gracias. 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 Gracias.